Hola, muy buenas chavales, aquí volvemos con nuestro Warflow de Rayman 3 HD Y bueno, pues ya estamos en esta cuarta parte, en este cuarto vídeo, por el nivel 7 o 8, no recuerdo bien Y bueno, vamos a ver que nos depara este juegazo Vamos a ver el bichillo este que se nos ha caído encima No sé yo que pensamientos tendremos que hacer con nosotros Y bueno, tiene al otro, lo tiene metido dentro Así que nada, vamos a ver si podemos empezar a jugar ya Aquí estamos Pues nada, vamos a ver un poquito que nos encontramos por esta pantalla A ver que podemos hacer Nada por aquí Te enchufo porque me da la gana Ah, mira, aquí tenemos amiguitos Nada, están chupas ellos Vamos a ver que tenemos por aquí, a ver si notan alguna cosilla Nada, nada, aquí tenemos juntos Tortuga nada, se deja por ahí Pues nada, vamos a ver que tenemos por aquí Aquí no podemos pasar parece, de momento Pues nada, tenemos que ir por la rampa esta Anda, parece que tenemos que utilizar el torbellino ese Así que supongo que habrá que ir por esta parte ya Y lo conseguiremos de alguna manera Vamos por aquí a ver Aquí tenemos un interruptor Lo apretamos Nos subimos en la plataforma Vamos a ver No sé si pasará algo si nos quedamos ahí Supongo que sí Así que mejor evitarlo Nos agarramos a coger todo esto Aquí tenemos otro interruptor Yo por si acaso intento no caerme No vaya a ser que No sé si te matará directamente Pero bueno, por si acaso No, no, tenemos un Un paquetito ahí de algo Vamos a ver Vale, son los bichejos estos Y mira, aquí tenemos ya La lata esta De espinacas Aquí no hay nada Bueno, tenemos que volver por la parte de atrás Bueno, mira, por aquí podemos subir Supongo que salimos a la zona principal otra vez Sí, mira, exactamente Salimos aquí al principio Y ya podemos ir por aquí arriba Y si me equivoco Pues sí Activamos esto ya Y nada, continuamos por aquí Ah, no, mira Aquí tenemos un bicho Lo dejamos marcado Que nos dé puntitos Yo en cuanto escucho el sonido Del ¡Muy, mi! Ese raro Pues enseguida me pongo A mi me aparece los lags Y bueno, si lo pido pues Pues mejor Esto se puede romper creo Pero A ver Creo que necesitamos el Puñetazo ese Super fuerte Así que nada De momento Continuamos por aquí, nada por aquí, nada por allá. Esto... Esto tampoco vamos a poder romperlo. Ah, bueno, se abre esta puerta atrás ahora. Nos hacen la emboscada. Ya, están ya, los tengo dominados ya. Nada, es que te echas pararla continuamente disparando, no son muy difíciles estos bichisos. Bueno, esta me la ha llevado. Nada, y aquí lo tenemos. Este es el de tomate, el rojo. Nos dan los superpuños estos y ahora tendremos que romper esto, los tablones que teníamos. Claro tío, cuéntame más. Estoy probando aquí, pero esto no vale para nada. Pues nada, vamos a romper esto. Espera. Vale, ahora. Lo que tenemos con aquí. Bastantes pisillas de estas. Y nada más, ¿no? Parece. Vamos a ir por aquí. Eh... No. Parece que no. Tenemos que ir por el otro lado. Así que nada. Vamos para allá. No sé por qué intento disparar ahí porque he intentado intentantes y no vale absolutamente para nada. Parezco tonto. Jeje. Nada. Nada. Esto no vale para nada. Ya aquí tenemos otros bichillos de estos rescatados. No, y encima los dos bangenitas. Nada más. Pues nada. Aquí parece que tampoco... No sé si deberíamos ir para delante ya. Por el puente, si no me equivoco. Por aquí no. Nada, tampoco. Pues nada, tenemos que ir por el puente. Que antes estaba tapado por los tablones. Nada. Lo enchufamos. Y tiramos para delante. Y aquí tenemos que tirarnos para abajo, eh. Un poquito de cuidado. Así cogemos todos. Eh... Ya. Bueno, sí. Nos hemos perdido uno, pero bueno. Y nada. Pues aquí se acaba... No sé si el nivel o... Ah, no. Pues mira. Seguimos. En el mismo nivel. Vamos a ver. Tenemos por aquí. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. No sé si el nivel o la derecha... Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. No sé cuánto se habrá entrado en el juego, pero bueno, hay bastante Aquí no sé qué tenemos que hacer Uy, esto está un poco manchado, de guarretes No sé, a mirar por aquí primero Vamos a quitarme esto del medio Te vienen los disparos por todos lados, esto parece el matamarciano, el Space Invaders Ya está, ayer nos falta uno por ahí arriba, no sé dónde está Vamos a coger aquí los dineros Al final me da, verás Ahí estamos Muérete ya, coño Vamos a coger esto que nos falta aquí Vamos a matar los cerdillos estos No sé si hay algo por aquí Parece que lo vamos a meter Ahí está, ahí, ponte gocho Ponte gocho Bueno, bueno Ah, bueno, ya ahí Vamos a decir A la cascada, o sea, la vamos a subir de abajo a arriba Bueno, vamos a... Creo que nos van a venir, sí Mira, ciertamente nos vienen cosillas, tenemos que esquivarlas Ya tenemos un poquito de cuidado Si no tan, nos vamos para hacia abajo Tenemos que ir continuamente al cuadrado para subir y ir esquivando las cosillas estas No es muy difícil la verdad Y nada, aquí me parece que vamos a acabar el nivel, chavales Si me equivoco Pues sí Así que nada, chavales Nos vemos ya la próxima semana El miércoles, como sabéis Con la parte 5 Y bueno, espero que os guste Dadle al like Suscribíos Favoritos y demás Chao 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 Gracias.